Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Las instituciones culturales de nuestro país abren sus puertas al público paulatinamente. Hoy, 2 de diciembre, una fecha con gran significación histórica, la colega Claudia Álvarez se encuentra en el Memorial Granma del Museo de la Revolución para ofrecer detalles de la programación de esta institución. Muy buenas tardes, bienvenida. Sí, gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro desde el Memorial Granma en el Museo de la Revolución que justo ayer cumplió 45 años de ser inaugurado. Y este 2 de diciembre, en fecha señalada para nuestra historia, pues volvemos a este lugar que encierra un capítulo importante de la revolución, de su historia. Y vamos a conversar sobre la reapertura del Memorial Granma al público que desde el pasado mes de octubre, pues ya pueden acercarse y recorrer este lugar. Para ello, nos acompaña esta tarde Melay García, quien es jefa de los grupos de servicios culturales del Museo de la Revolución. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro noticiero. Vamos a conversar sobre cómo se han preparado para esta reapertura del memorial para que el público pueda nuevamente visitar esta instalación. Bueno, gracias por la invitación. El Museo de la Revolución durante todo este periodo de la pandemia ha aprovechado este impas para avanzar en el proceso de restauración en que se encuentra inmerso. Abrimos desde el 20 de octubre, pudimos abrir nuestros servicios a la población. Es el único lugar o un único espacio del museo que en estos momentos está brindando el servicio. Este servicio pueden acceder llegando hasta nuestra instalación todos los días de la semana, de lunes a domingo, estamos abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y también estamos brindando el servicio guiado. Si quieren, bueno, llegando hasta el museo o pueden acceder llamando al museo para reservar este servicio de visita guiada en nuestra instalación. A usted las gracias por habernos acompañado. Recuerde, por supuesto, que para acceder al memorial se estarán cumpliendo todas las medidas sanitarias que aún exigen los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. Ahora devuelvo la señal a los estudios. Muy buenas tardes.